¡Vamos a rock! ¡Vamos a rock! Una foto en HD Sí, una foto en HD. Ya la he visto que está en HD Tiene una calidad suprema A ver... Más minas... Teniendo en cuenta que ahora no imprime la foto ni el dato Porque ahora como está todo en formato digital Ya no imprime nadie fotos Esto es que era como antes, como debía ser, hombre Tinta, no nos interesa La foto, ¿eh? En alta calidad No tiene píxeles la foto, ¿sabes? Bueno, equipamos La pistolica esta, la Eagle, que la tenemos Mejorada y vamos a seguir dando caña, por supuesto A ver, un segundo La llave del parque, vale Bueno, vamos a ver cuántas Cuántas veces nos aparece El amigo Nemesis a dar por culo El acosador Míralo, 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 míralo A ver Se cayó Ahí De esos dos vamos a pasar No, 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 no Uy, 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 uy Que le ha entrado el turbo al tío, ¿eh? Le ha entrado el turbo, míralo, míralo, míralo Pero, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que has perdido la cabeza Te lo dije Que el mejor día la ibas a perder Vale, listo Vamos a dejarnos ya de tonterías Y vámonos para el parque Nos van a comer Al final nos comen No ¿No? Vamos bien armados, ¿verdad? Sí Y lo principal, tenemos dos patas para correr Claro que sí Eh, mira Las anguilas Anguilas con el virus T Y saltan y todo Uf Hombre, claro que saltan No van a saltar Qué asco Están hiperactivas A ver Todo bicho que repte Mira, 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 mira ¿Qué pasa? Aquí echando Una miradita, ¿no? A la pista A las pistas del parque Nada, listo Aquí hay otro Que también está ahí Esperando a que llueva Está lloviendo además, ¿no? Sí, sí, sí Estás esperando a que llueva, ¿no? Ay, ay, ay Que se levanta, que se levanta Que se levanta Que se levanta ¿Quieres caerte ya? Ahí Madre mía Esta pistola Aparte de que dispara mucho más rápido Recarga también mucho más rápido Mira, ese sigue Sí, ese sigue ir rectando Pero es que este está vivo Ahí Así que necesitas balas Sí, sí Esta gente Resisten, resisten bien Y ahora Lo dicho, yo prefiero Vamos a gastar munición de pistola Porque tenemos bastante Vamos, que nos podemos permitir el lujo Uhhh Ahí me ha parecido a mí que he escuchado algo que no me ha gustado ¡Mira! ¡Un perro! El primo de Sora Este me muerde, este me muerde Uy, se levanta otra vez, ahí Aquí ven Con insistencia ¡Humado! Son insistentes como Sora Que está ahí todo el rato Dando la vara, sí señor Qué pesada que es la perrita Pobrecita Es un cachorro Pero es muy buena Es muy buena Sobre todo es buena cuando estás durmiendo Sí, claro Cuando estás durmiendo Bueno, mira este Esta ha sido de la explosión que hemos causado nosotros Que aquí había un Un barril De hecho está aquí Y el perrillo ese estaba aquí oliendo el barril Y nosotros lo hemos Lo hemos estallado En todo el morro Llave parque Vale, otra llave Tiene algo en la mano Orden escrita Los supervisores Muy bien Como para mí no es No la leo Es para los supervisores No, tú no eres supervisora Por eso Nosotros somos aquí Eres superviviente Pero supervisora Somos exterminadores Balas de Magnum Genial, genial, genial A ver aquí La puerta tercera del parque de Raku Está cerrada Vale Bueno, pues ya está Aquí principalmente Hemos tenido que venir a por la llave Y San se acabó Marcha para atrás Vamos a seguir explorando el parque Que hay otra puerta en el otro extremo Que tenemos que ir para aquí Tienes dos llaves Tienen que haber dos puertas Por eso te digo Ah, aquí ya no hay zombies Se han ido Han visto que la lluvia estaba poniéndose fuerte Y han dicho De hecho que nos mojamos, amigos Que nos mojamos Vámonos mejor Vámonos a tomar un cafelillo ahí a la esquina El barco de Paco A lo de Paco Vamos a tomar un cafelillo ahí a lo de Paco Que nos ponga un buen cafelito con churro Vaya paranoia que nos montamos, eh No, desde luego Serpientes ahí asquerosas No, serpientes no son Porque si no yo ya estaría en el salón O en la cocina No mentía Eso es lo más parecido a una serpiente Eh, wey, mira Mira por dónde Plantitas Mira por dónde Vamos a pillar Todas No, espérate Creo que me voy a combinar Esta Con un azul Por si Nos envenena Vale Vale Ahí, perfecto Vamos que te puedo coger otra también Sí, y nos vamos a llevar otra verde Que nos hace falta espacio Pues nada, la gastamos y se acabó Y ya está Bueno, aquí hay que hacer un pequeño puzzle Me empezamos Un pequeño puzzle Pero un momento Aquí me... Es que no sé si habría que abrir aquí una compuerta antes O se abría después No tengo ni idea Sí, esto es lo que hay que abrir Eh... Referirse a la alimentación para vaciar la charca Vale Tenemos que poner Eso en el puzzle Digamos Vale Son una especie como de engranajes Que son dos negros y dos blancos Y hay que ponerlos en... En esa posición Así que... Vamos a intentarlo Aquí Era justo al revés Exactamente Pero tenemos solo seis movimientos No No, pero ¿qué has hecho? Acá está un movimiento en balde ¿Por qué? No puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué lo he gastado? Porque lo tenía justo para bajarlo al otro ¿Sí? Sí, mira Haz lo mismo que hacéis No Sí, ahora este para acá Para abajo Sí Y este para ahí ¿Este para arriba? Arriba Y ese ahí Y el blanco ahí abajo Claro, si era como yo lo estaba haciendo Pero si me has dicho que no podía Dice no puedo ya No puedo No puedo No puedo Me voy al bar de Paco Vale Vale, pues vete, vete Me dejas a mí aquí jugando Venga, yo te dejo Y cuando ven Pero llévate as horas Y cuando vuelva Ya te has pasado el juego seguro Seguro, vamos Venga, pues ya está O Nemesis acaba con mi paciencia Y apaga la consola, el ordenador y todo Lo apagas todo Bueno, pues ya está Ya estamos con los temblores Ya estamos con los temblores Algo pasa, eh Algo pasa Algo viene Ay Que asco Sube, sube Que le da mucho asco Sube Que no se vea Bueno Vamos por aquí Mira, 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 mira Hombre, es que estamos en un cementerio Pero esos sí que son zombies de verdad, coño Que salen de debajo de la tierra Ay, ay, ay Como las patatas De debajo de la tierra Exactamente, exactamente Hombre, pues no Es la esencia de los zombies Tienen que salir de debajo de tierra Que coño es eso de que andan por las calles Mordiendo a las personas Y corriendo Pegándose carreras como el Usain Bolt Hombre, porque esos son Infectados Y los zombies no son infectados No, infectados digo que eran humanos Y se han convertido en zombies Y los zombies no eran humanos Eran perros No, que les han mordido, digo Hombre, esos están muertos ya Esos están ahí más que muertos Los otros eran No hay cual Es lo mismo Se ha perdido la esencia De los zombies La esencia del zombie se ha perdido hace ya mucho tiempo El zombie de toda la vida Salía de la tierra como las patatas Debajo de la tumba Bueno A ver Vamos a guardar la munición de Magnum Vamos a guardar también esta plantilla El palo, ¿no? Porque nos va a ser falta Vamos a guardar un momento A ver Sí Lanzagranadas Y vamos a pillar ¿Dónde está esto? Aquí Sí Para crear Balas Claro, que había ahí bastante pólvora Hombre, este fray lo vamos a coger Pero ya Y lo vamos a guardar también Y así tenemos otro espacio Ahí, perfecto Vamos a ir a por A por la pólvora Para crear Para crear munición Que falta nos dar el seguro No sé, desde luego Además, mira aquí Buenas cajitas Los botes de harina Los botes de harina Aquí, a tope Señor Vamos a mezclar Creo que te daban balas de... De granada No me acuerdo ahora Mezclando con uno de... Con una amarilla Y una... Y una roja Con una A y una B Creo No me hagas mucho caso A ver ¡Ah, qué bien! 16 balas de mierda De pistola De puta madre 16 no, 66 Bueno, no pasa nada Había que probar alguna combinación Hombre Ahí, venga más Así que te han dado 17 solo Sí Ahora sí que me lo han dado Bueno, pues ya está No pasa nada Además, de granadas Tenemos bastantes granadas todavía Vamos a soltar Vamos a soltar esto Que ya No lo queremos para nada Ahí estamos Vamos a volver a coger El lanzagranada ¿Te parece? Me parece Pues ala A correr se ha dicho Yo voy a seguir con vuestro permiso con mi café Que ya me queda poco El segundo hoy Del día ya Bueno, bien Ay, el café es que a mí tú sabes que... Que te pierde Me pierde, me pierde Aquí no hay más nada Vale, creo que hemos hecho... Que nos ha faltado una cosa Y es que necesitamos el mechero Para la madera La madera esa que hay aquí Así que vamos a volver Vamos a dar más vueltas que un tonto No, sí El baúl ¿Ves por lo que hago yo lista? Para que no se me olvide nada Claro, haces bien Hay que hacer igual Haces bien, no como yo Soy un desastre Mechero Y ahora sí que sí Ya creo que no se nos olvida nada Si no, pues llamamos a Nemesis Ah, tú sabrás Llamamos a Nemesis Y que nos haga un encargo Sí Y se lo encargamos a él Seguro, que te lo va a hacer Eh, ¿por qué no? Es buena gente Sí Hala, venga A quemar, sí señor Ahí Ya no necesitas este mechero Lo tiras O sea, ya no necesitas este mechero ¿Y quién le dice a esa mujer Que no necesita más el mechero? Y si se quiere encender un cigarrito, ¿qué? No, pero Jim no fuma Pero bueno, para otras cosas Y para esto O sea, ¿me vas a decir que ese montón de madera ardió en un segundo? Claro Mira, no han quedado ni restos siquiera No Y ahora mira lo que hago con el palo Vaya tía que estás fuerte, eh Ahí estamos Ya tampoco necesitamos el palo El palo desaparece Y aquí Estamos aquí en otra habitación secreta Informe del supervisor Que yo no soy supervisor Que no quiero informe La leche, que no se entera Llave parque Esta es la llave... No, esta es la... La llave del... Donde nos han salido todos los perros Sí Uy, qué maravilla, esto sí que me gusta Vale Munición Y aquí ya no hay más nada, parece Parece Aquí hay una... ¡Uy! Una nota ahí pegada en la pizarra Y aquí hay un tío echados a una siesta Después de venir del bar de Paco Fas del cuartel general Muy bien que me parece Eh, nos están llamando La guardia Alta orden Vale Pues ya regresaré Cuando tenga ganas Nosotros vamos a seguir con lo nuestro Que es lo que nos importa Además, tú no eres supervisor Están muy interesantes Exactamente Mira quién es aquí Otra vez Nicolai Parece que te parecen un buen trabajo De mirar por ti mismo ¿Cómo te ayudas? No tengo la intención de ayudarte Porque no somos nada Solo los perros En todo esto En una manera de hablar Tú eres Nuestros empleados Queremos un análisis detenido De los zombeos Que fueron creados A través de la infección Por el T-virus ¿Tú estás diciendo Que ellos Seguieron Unión de militares Para ser Por sus creaciones? No exactamente Aunque las condiciones Que encontrábamos En esta operación Fueron extremas Fue un resultado Inesperado Que el equipo Fuera Solo necesitábamos Para colectar Data live Para los sujetos Otro mutante Y sale por patas Hombre A Chavo el valiente Este tío es muy valiente El El Nicolai este es Vamos Vamos a ponerlo Las granadillas Porque hay algo Que nos está esperando A ver, a ver ¿Qué será? No No es lo que tú piensas Yo ya estoy pensando Sí, en lo de siempre El pesado En el de siempre Mira como se caen las hojas Ahí Sí Pero esto tiene pinta De ser algo un poco más grande Sí ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Qué tan grande! ¿Qué es eso? ¡Dame un beso! ¡Dame un beso con lengua! ¡Jajaja! 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 ¡Por Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¿No es un gusano? ¡Que no muerde! ¡Que no muerde! Yo sigo aquí disparando Aunque no se vea Ahí ¿Para otra vez? A ver, ¿cómo nos ha dejado de salud? De salud Por ahora estamos bien Y de granada, bueno Más o menos, ok ¡Ah! No sé si le da Sí, sí Nos pega el beso y se va corriendo A ver, que no quiero que nos acorrale ¡Vamos, chaval! Cuando quieras, ¿eh? ¡Pero loco! ¡Toma! ¡Voca! ¡Toma! ¡Que te huele la petaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te huele la petaca, chaval! ¡Vale! Como estamos... Regular ya, ¿no? Vale Me voy a pillar una hierba Vamos a esperar a que nos dé un golpe más Yo creo que lo resistimos Si lo resistes Sí, sí Yo creo que lo resistimos Vamos a esperar Vamos a torearle un poco, ¿sabes? No Así no Así no se torea, ¿eh? Uf, ahora sí que me lo voy a echar Me voy a echar esta Perdón Ay Ahí Ahí Porque como estás viendo Sale muy rápido Y se vuelve a esconder Sí A ver cuando sale que se queda Que te voy a meter granada hasta... Vamos En el D&L Ya viene ya Ya, ya estoy aquí Se acabó lo que se daba Voy a gastar escopeta Porque estamos casi sin granada Ah, no Nada, ya no hace falta Se ha desinflado Bueno, y ahora misteriosamente se cae ahí una valla Para que nosotros podamos salir, por supuesto Eso es... Había una forma de matar también al gusano Me parece, creo que recordar Que era con estas farolas Que las tirabas ahí y se les trocutaba o algo A ver No, ahora no No, 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 sí, sí No, ahora no Ahora seguramente no se puedan caer Pero yo recuerdo que yo lo maté una vez así, ¿sabes? Y gasté muy poquita munición Pero bueno, como vamos sobrados Me doy el lujo Bueno, gusano terminado Ese es el que nos salió casi al principio del juego Recuerda que tenemos que ir pulsando los interruptores Y todo el rollo Y ahora aquí misteriosamente, ¿no? Pues... Ha vuelto a salir Ha vuelto a aparecer No, no, digo lo de la valla, ¿no? Que lo matamos y... ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Hay más por ahí, cuidado Sí, ya las veo Para no verlas, ¿sabes? Con lo gordas que son Madre mía, mire cómo tiran ácido Vamos de aquí Que lo peor que hay en este juego es que nos envenenen y no tener antídoto Bueno, pero tú tienes la plantita, ¿sabes? Sí, sí, pero si no hay ninguna planta cerca es muerte casi segura, ¿sabes? Vale Bueno, comandamos de granadas Bueno, ocho Todavía nos podemos apañar Y munición de magnum aún tenemos también bastante Cosa importante No, tenemos toda la que hemos reservado Porque creo que... Vale No te arrastres, no te arrastres, amigo Déjame en paz, amigo Oh, el de este sí que vamos a tener que... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, 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 pero esto está plagado, ¿eh? Vamos de aquí Ahí, listo Que... Madre mía, ¿qué gastamos? Gastamos un cargador en Nemesis en la torre del reloj, ¿te acuerdas? Cuando teníamos que... Sí, creo que todavía queda Sí Y ha cogido uno Creo que tenemos un par de ellos Corriendo Esto está limpio Y nos vamos directamente a... A abrir la puerta que nos quedaba La zona de los perrillos No me fío nada, ¿eh? Siempre que doblo una esquina digo... Seguro que... A ver qué me sale Seguro que me va a aparecer algo Bueno Aquí, ahora sí que sí Llave parque Y nos vamos para adentro Desechamos Y dejamos atrás el parque ya Me parece A ver, aquí no hay nada Estoy explorando esto, pero no No parece que haya... Ningún rastro de munición ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Un látigo! ¡Un látigo! ¡Hombre! No podía ser de otro modo Bueno Aquí está el maqui El maqui navaja, ¿sabes? Bueno, aquí ahora nos van a dar Dos opciones a elegir ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¡Potoma! ¡Abajo! Así es como se mata a Nemesis Chavales Así es como... Una chica se libra de Nemesis Y nos vamos para adentro corriendo Como las balas ¡Qué ligero! ¿No lo ha empujado? Como que le empuja un papel ¡Hala! ¡Puf! ¡Toma! Le ha hecho ahí un esquive ahí guapo ¡Pim! ¡Pam! Bueno, pues ya estamos en esta especie De fábrica abandonada Y aquí es donde Se desarrollan ya Los últimos Acontecimientos del juego Vamos a entrar aquí Que me parece que aquí había ya Una máquina de escribir y todo el rollo Aquí es ya donde Vamos a pegar el último tirón ya Al juego Sí, al título ¡Hombre, mira! ¡Carl Ross! Ha vuelto después de la hostia Escucha muy cuidadosamente Están planeando lanzar un misil Directamente a la ciudad Como pronto que el día se rompa ¿No? ¿No? La explosión será suficiente Para destruir todo ¿Estás segura de eso? Pósito He oído lo directamente De un supervisor ¿Van a ir tan lejos Para cubrir sus tracos? ¡Vamos! Tenemos que acelerar No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Vale ¿Te ha quedado clara? A mí sí ¿Y a ti? Que viene un misil por la mañana Para destruir toda la ciudad entera Así que nada Pues nada chavales Vamos a dejar ya aquí Este episodio Ya en el siguiente Vamos a dar ya por terminada Esta serie Este Resident Evil 3 Nemesis Ya dure lo que dure Yo creo que será un episodio De unos 30-35 minutos Y ya podremos dejar el El título ¿No? El título ya acabado Así que lo dicho Muchísimas gracias por haber estado ahí Nos vemos muy pronto en el siguiente Un abrazo Adiós